Ojalá Cultura, patronales de poesía. El Centro Cultural Van Reservas invita a interesados a participar en las fiestas patronales de la poesía del 15 al 19 de octubre. El Centro León proyectará documental Morenas el martes 15 a las 7 de la noche con entrada gratuita. Comienza este domingo el primer festival de cine cubano en Washington, Estados Unidos. Escritores de 18 países estarán presentes en la Feria del Libro 2024. Procedente de México, participará Natalia Toledo, uno de los mayores referentes de la literatura indígena de América. Escritora surcoreana Han Kang gana el Premio Nobel de Literatura. El galardón se le otorgó por exponer en sus obras La Fragilidad de la Vida Humana. Gitarrista español multipremiado Álvaro Toscano tocará en el Teatro Nacional. Las entradas son gratuitas y pueden solicitarse en la recepción del Centro Cultural de España. Inaugura muestra de la exposición colectiva Diáspora en el Centro Cultural Domínico Americano en Santo Domingo. Participan 14 artistas latinos, la mayoría residentes en Estados Unidos. Con gran éxito finalizó la edición número 19 del Festival Internacional de Danza Contemporánea Edanco 2024 con la doble función de «a la inversa». Unesco adopta «pacto para el futuro», un paso histórico para el sector cultural. La decisión reconoce el papel esencial que desempeña este sector en la cohesión y la transformación de nuestras sociedades.